Bueno, señores, miren, este programa ahora en enero está cumpliendo cuatro años. ¿Cuándo salió este programa aquí en Teleradio América? Este programa surgió a principio de enero del 2010. Uno de los principales programas, uno de los primeros programas que hicimos fue el de cobertura al terremoto de Haití. Yo trabajaba en la Z en esa época y yo fui uno de los pocos comunicadores. Hubo otros, yo los vi allá, hubo otros que no entraban a la zona cero, se quedaban en la embajada y esperaban que llegaran las informaciones. Yo entré allá en la zona del Palacio Presidencial y vi el desastre que causó ese terremoto. Y yo digo que en Haití nadie sabe los muertos porque yo vi cientos de muertos de cadáveres que fueron incinerados sin ningún tipo de registro. Porque ya estaban descompuestos los cuerpos y filmé mucho de ellos. Hicimos un programa muy bueno aquí, un reality report que yo hice desde allá. Y ahí murieron más de medio millón de gente. La gente no sabe lo que pasó ahí, eso fue dantesco. Y entonces hicimos esa cobertura por aquí y fue uno de los primeros cinco o seis programas que nos tocó hacer porque estábamos empezando telenoche. Entonces, el día 10, hace seis días, ocurrió, perdón, se conmemoró el cuarto aniversario solemne de esa tragedia de la isla de Santo Domingo. Pero que se resulta que antes de ayer, el domingo en la noche, en Puerto Rico, hubo un temblor de tierras de 6.4 grados en la escala de Richter. Entonces, yo digo, en el 2010, hace justamente cuatro años, a las cuatro y media, cinco de la tarde, hubo uno en Haití que los informes oficiales hablan de 300 mil muertos. Y yo que estaba ahí, que duré, yo fui cinco veces a Haití, por tierra y por helicóptero, y yo sé lo que pasó ahí. A mí nadie me lo contó. Esa es la experiencia de vida más dramática que yo tengo. Yo duré como un mes que no soportaba el olor del cuero de los asientos de mi guagua, porque yo tenía un Infinity cuando eso, que tenía piel. Y la piel de la guagua olía igualito que los cuerpos de Haití. Y yo no me podía montar en ese vehículo, me traumatizó. Y cuando estábamos entrando a la zona donde está el Palacio Presidencial, el segundo día que amanecimos allá en Haití, venía una pala mecánica y de repente yo andaba en una camioneta allá en Haití, con unos muchachos de la defensa civil que me ayudaban, de la defensa civil de allá, y de repente estaba cayendo un líquido en el bumper de la guagua, de la guagua en la que nosotros andábamos. Y entonces yo le pregunté a los que estaban fuera de la guagua, ¿qué es eso? Ese líquido que está cayendo. Y entonces uno de ellos me dijo, mira para arriba, que es una pala mecánica llena de cuerpos. Y eso yo lo grabé, yo lo tengo filmado y lo retraté. Y me caía el agua de los cuerpos, la sangre y toda esa vaina encima de las camionetas, señores. Y le digo que esos cuerpos, muchos de ellos fueron enterrados aquí, de este lado de la frontera. Igual que las partes que les mutilaban a los enfermos, a los heridos, en los hospitales. Una noche estábamos en Jimaní cenando, en un colmado, comiendo galletitas con queso, como el tercer día, y nos pasó una guagua. Y uno de los muchachos dijo, mira, esos son partes de cuerpos, piernas, brazos, que lo van a enterrar o lo van a quemar. Yo no sé quién se lo incineraron. Están enterrados aquí, muchos de esos cuerpos. Entonces le digo esto por lo siguiente. Miramos lo de Haití con solidaridad. Pero yo lo quiero ver con preocupación y no quiero ser alarmista. Miramos lo de, miramos lo de, lo de Puerto Rico con distancia, lo que pasó el pasado domingo. Y yo lo quiero ver también con preocupación. ¿Por qué lo quiero ver con preocupación? Por lo siguiente. Escuchen ahora, yo no soy geólogo, yo no quiero ser geólogo. Yo hablo de economía, yo no quiero ser economista. Yo hablo de derecho, yo hice el pensum de abogado. No me gradué porque no me gustan los títulos. Pero yo sé de derecho. No ejerzo nada de eso. A mí lo que me gusta es ser político y comunicador. Eso es lo que a mí me gusta. Pero yo no tengo que ser geólogo para compartir con ustedes estos datos y empezar a exigirle al Estado Dominicano que diseñemos una política de prevención y mitigación de desastres. ¿Por qué? Por lo que les voy a enseñar ahora. Ustedes saben cuántas fallas sísmicas de importancia atraviesan la isla española de manera horizontal. Desde Haití hasta Punta del Este, hasta Higüey, hasta la provincia de Altagracia. 14 fallas sísmicas de importancia. Vamos a ponerla en primer plano. Mírenla ahí donde está. La primera, hispaniola norte. ¿Ustedes la ven ahí? Esa falla hispaniola norte también se llama falla de Norteamérica. La segunda, Camus. Mírenla ahí, la camu. La tercera, septentrional. La cuarta, hispaniola. La quinta, Guajara. La sexta, Boneo. La séptima, Atillo. La octava, San Juan Restauración. La novena, Los Pozos de San Juan. La décima, Neiva. La número once, Enriquillo Plantine Garden. Anoten esa por ahí, la Enriquillo. Anótenmela por ahí. La décima, El Cercado. La número trece, Higüey Yabón. Es la única que está en el este. La Higüey Yabón. Y la número catorce, Trinchera de los Muertos, que es sumamente peligrosa y está en observación permanente. Esa es la número catorce. A esa trinchera de los muertos, Octavio López, el que era director de minería, de alguna manera le atribuye esa curvatura que tiene la isla hispaniola a nivel de San Cristóbal y Baní. A esa, a esa falla sísmica, a la presión que hace. Entonces, ¿por qué yo quiero llamar la atención de ustedes? Para que me ayuden a multiplicar esta preocupación. Por lo siguiente, señores, vamos a volver aquí. ¿Cuál fue la falla que liberó energía en el 2010 en Haití? La falla Enriquillo Planta en Garden. Miren dónde empieza esa falla. Esa falla empieza en la punta oeste de la isla y termina aquí en República Dominicana. En la zona sur de nuestro país. ¿Qué significa eso? Esa es la número once. Que esa falla pudo haber liberado energía tanto aquí como allá. Entonces, políticamente, el terremoto fue en Haití, pero del punto de vista geográfico y geológico fue nuestra isla. Eso pasó aquí. Eso nos pasó a nosotros. Y nosotros los vimos como quien ve llover. Y acudimos a ayudar a los haitianos. Eso no está mal. Pero nosotros tenemos que prevenir y prepararnos porque eso va a pasar aquí. ¿Qué pasó justamente cuatro años después en Puerto Rico? El domingo. Sábado, amanece, domingo. Oh, la placa de Norteamérica que está al norte de nuestra isla y está también al norte de Puerto Rico que se llama Trinchera de Puerto Rico. Esa hizo, liberó energía y provocó un temblor de 6.4 grados a 27 kilómetros de las costas puertorriqueñas. Hoy, mírenla ahí, ¿dónde está? Esa es la número uno. Hispaniola Norte. Mírenla ahí, ¿dónde está? Ustedes ven. Entonces, al final de la isla, si ustedes lo ven paralelo con la provincia de Altagracia, con la punta este de nuestra isla, ahí está Puerto Rico, ahí mismo está Puerto Rico. Entonces, miren cómo esa falla atraviesa de manera horizontal toda nuestra isla, completita, mírenla. Esa raya que está encima de nuestro territorio, esa es la placa. Se liberó energía. Entonces, nosotros tenemos que precaver y decir, el Estado Dominicano tiene que tener una política de estado de prevención y mitigación de desastres naturales, por esto nada más. No, miren, nosotros dependemos del turismo, que nos trae 4 mil millones de dólares, pero la infraestructura turística, por naturaleza, tiene que ser frágil. Eso es cana. Y aquí viene una temporada de huracanes de seis meses anual. Entonces, no es solamente por los terremotos. Señores, 14 fallas sísmicas acumulando energía por cientos y miles de años atraviesan nuestra isla. Nosotros estamos viviendo ante un inminente desastre natural, de proporciones mayúsculas. Hoy, antes se lo estoy diciendo hoy, ¿cómo van a actuar nuestros niños en las escuelas? ¿Cómo van a actuar con los enfermos en nuestros hospitales? ¿Dónde están los acuerdos de cooperación para que las ayudas empiecen a fluir e inmediatamente ocurre el fenómeno? ¿Cuáles son los sitios de evacuación? ¿Cómo debe comportarse la gente que está en las calles, en las oficinas públicas, en las torres, una sociedad que está creciendo verticalmente desde el punto de vista urbano? ¿Qué vamos a hacer? ¿Cuál es el presupuesto para bregar con eso? ¿Dónde están los simulacros para nosotros saber cómo actuar? ¿Cuál información vamos a tener en el cerebro? ¿Dónde está la campaña publicitaria del Estado promoviendo ese tipo de cosas? Todo eso tenemos que presionarlo, ahora que no hay desastre. Por eso estamos preparando un programa especial con sismólogos, con geólogos, para que nos expliquen a nosotros cómo está preparado la República Dominicana para enfrentar el movimiento telúrico importante de cualquiera de estas fallas que están teniendo movimiento en la zona del Caribe y más que en la zona del Caribe, en nuestra isla y en nuestra área de influencia, como fue la de Haití hace cuatro años y la de Puerto Rico, el pasado domingo, al ladito de nosotros y que cruza por aquí, por aquí arriba, por el norte, miren, Montecristo y Puerto Plata, lo ven ahí todo, Nagua, miren todo eso, miren, todo eso. Ahí fue que hizo, que liberó energía esa placa. Entonces, vivimos expuestos a las inundaciones por el cambio climático, a la temporada ciclónica y la debilidad de nuestras redes eléctricas provoca fuego cada rato, incendios mayúsculos y tenemos entonces 14 placas, 14 fallas sísmicas interactuando permanentemente en nuestro territorio y vamos a forzar una política de prevención y mitigación de desastres de verdad, no un COE con 200 millones de pesos, ni que 200 millones, no tienen ni 15 millones al año de presupuesto y un voluntariado de defensa civil que hay que buscarle dieta para que puedan trabajar porque ni siquiera sueldo tienen. Vamos a la pausa y volvemos con otro tema no menos importante, el desafío de la seguridad social en República Dominicana en el año 2014. Banco Popular presenta Breve de Noticias Económicas en Telenoche El ministro de Agricultura, Luis Ramón Rodríguez, informó que las operaciones del Mercas Santo Domingo quedarán abiertas el próximo 14 de febrero, fecha a partir de la cual las actividades del comercio mayorista de productos agropecuarios serán trasladadas a ese centro de acopio considerado el más moderno de la región del Caribe. De 278 locales que posee la estructura, 178 ya están debidamente contratados, mientras que 72 están pendientes de formalización y 28 están disponibles para los interesados. Banco Popular presentó Breve de Noticias Económicas en Telenoche Yo soy único, por eso tengo un plan único que combina los productos financieros que más me convienen y así pago menos. Un plan que piensa en mí y en la seguridad de los míos. Con una tarifa única mensual que se adapta a mi presupuesto. Con mi plan único tengo una tasa de interés preferencial en mi préstamo y dinero disponible cuando necesito. Además, disfruto de beneficios, ofertas y descuentos exclusivos por tener mi plan. Todo lo que quieres está en los beneficios de un plan único. Popular. Siempre a tu lado.